Muy buenas tardes, compañeros de Averio y Utrella. Otro hito que tenemos importante en esta primera apuesta de la temporada. Recordemos que las hembras han puesto los huevos, han terminado de poner, y han empezado el periodo de incubación, que dura entre 13 y 15 días. Están en ese estado febril, en el que con el calor de su cuerpo, van generando el desarrollo impurinario dentro del huevo, que acabará, esperemos todos, con el nacimiento de los pichones. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Pues vamos a ver si esos huevos están fecundados, o como normalmente decimos, están pisados, o si por lo contrario no están fecundados, sino que llamamos huevos claros. Para ello, vamos a comprobarlo con dos nidadas que son de la misma fecha. Y nos va a servir de ejemplo. Por un lado tenemos el pajarito blanco, el de arriba, el de Basilio Lomachenko y su compañera Greta, y por otro lado el de Canelo, el Saúl Canelo Álvarez y Frida. Ambos tienen cinco huevos cada uno. Menudo combatazo que sería ese. El Canelo contra Lomachenko. ¿Cuándo podemos hacer esta comprobación? Yo recomiendo que sea a partir del sexto o séptimo día de incubación, cuando ya hay un desarrollo impurinario importante. ¿Se puede hacer antes? Sí, se puede hacer a partir del cuarto, pero tendremos muchas más garantías si lo hacemos a partir de esa fecha. Lo que sí que es muy relevante es que no estemos permanentemente mirando a ver los huevos, porque puede afectar, primero hay un riesgo de rotura evidente, y luego también nos puede afectar al cambio de temperatura de los propios huevos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una pequeña linternita y vamos a proyectar su luz sobre el propio huevo. Si ha habido un desarrollo impurinario, habrá crecido, el huevo se volverá más opaco y cuando le proyectemos la luz no la dejará pasar. Tendrá un color anaranjado y por contra, cuando el huevo está claro, nos quedaremos con la yema y la clara que tenía inicialmente y lo veremos como más brillante, color amarillento, color amarillento verdoso, blanquecino... O sea, será mucho más traslucio y dejará pasar la luz. Aquí tenemos los huevos de la anidada de Canelo y vamos a apagar la luz y vamos a comprobarlo. Si la luz es muy grande, podemos reducirlo con la propia mano. Cogemos el huevo y lo ponemos delante. ¿Veis? Totalmente opaco. Este huevo está pisado. Otro opaco, pisado. ¿Veis el tema anaranjado? Oscuro, huevo pisado. Otro pisado. Y el quinto, pisado. Canelo, transportado como un auténtico campeón. Vamos a por los de Lomachenko a ver si hubiera alguno claro. Ya tenemos aquí la segunda anidada de la otra parejita y vamos a comprobarlo. Bueno, fijaos. Fijaos. Fijaos este primero, claro. ¿Veis la diferencia? Antes no se veía la luz y ahora, fijaos, totalmente se ve amarillento, clarito, clarito. Este no está pisado. Mirad la diferencia con este. Totalmente naranja y opaco. Otro, segundo huevo fecundado. Otro totalmente anaranjado y lleno. Con desarrollo no completo, pero ya importante. Fijaos. Mira este. Entra la luz directamente. O totalmente claro. Fijaos cómo se le ve la yema que tenía inicialmente de cuando lo creó la hembrita. Bueno, pues tres huevos pisados. No está nada malo, Machenko. Pasé la primera puesta. Bueno. Bueno, pues como decía, ya hemos dejado los huevos otra vez en su sitio. Ya están las hembritas otra vez empollando. Y los huevos, claro, yo personalmente los dejo ahí. Hasta que termine la incubación y nazcan los pichones. Bueno, pues perdonad por las molestias en los rayos de la linterna, pero es un video un poco complejo de realizar. Bueno, pues nada. Seguimos adelante, compañeros. Otro hito más. ¡Buen camino a todos!